Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Switch Amigos, hoy os quiero decir un pedazo de consejo Si quieres unificar las cuentas, ¿vale? Como ya sabéis, en la temporada de Solar Raid que vendrá el día 6 de diciembre Ya se podrán unir las cuentas, ¿con qué? Con el Cross Progression y además de poder jugar entre consolas Con el tema del Cropply, ¿vale? Es decir, el día 6 de diciembre viene el Cross Progression Y podrás unir tu cuenta de PC a tu cuenta de Xbox O tu cuenta de Xbox a la cuenta de Play o todas entre sí ¿Por qué? Porque tú si, por ejemplo, tienes tanto PC Es decir, tienes cuenta de R6 en PC, en Xbox o por ejemplo en Play Vas a poder tener, en este caso, todo lo que tengas en todas en una sola ¿Vale? Digamos que todas se van a unificar Pero bien, hay un pequeño truco Por cierto, llevo en directo desde hace no sé cuándo tiempo, haciendo 3 horas al día ¿Vale? Hoy estaré en directo, de hecho, cuando estéis viendo este vídeo estaré en directo con drops ¿Vale? De hecho hoy tenemos dos drops, así que, pues eso, venís a verme en directo ¿Vale? Estoy un poco pochito, ¿vale? Que era lo que yo me refiero con todo esto Estoy bastante malo con el tema de moco, un poquito así Bueno, cansancio es lo más común ya Pero bueno, gente Lo que podréis hacer en este caso, como vais a unificar las 3 cuentas Es no hacerlo ¿Vale? ¿Por qué? Como ya sabéis, lo que tú pases de una cuenta a otra Digamos, se va a unificar Si tú tienes dos élites, pues no te van a devolver el dinero del élite ¿Vale? Si tú tienes dos black eyes del mismo arma, no te van a devolver nada por tenerlo repetido Ahora bien, ¿qué ocurre si tú haces este pequeño truco o consejo que yo te voy a decir? Porque tendrás el doble de cosas o el triple de cosas, ¿vale? Como ya sabéis, en este caso, gente, por cada temporada te van 20 bravo packs si completas el nivel del pase al 100 ¿Vale? Obviamente con el pase premium ¿Qué es lo que ocurre si tú haces lo mismo? ¿Vale? Yo por ejemplo, voy a contar mi ejemplo Yo tengo ahora mismo el pase ya al nivel 100 De hecho estoy 100 y algo ya Tengo en este caso, bueno, vamos a poner que tengo 20 Porque me gasté uno si querés Yo tengo 20 bravo packs en PC Tengo también consola Estoy subiendo el pase al 100 en consola Me he comprado también el battle pass en consola, el premium Voy a subir el de consola al nivel 100 también ¿Para qué? Para tener otros 20 bravo packs ¿Vale? Es decir, que actualmente tengo 40 ¿Vale? Tengo un total de 40 bravo packs Ahora bien, cuando empiece la nueva temporada voy a hacer lo mismo En lugar de unificar las cuentas Lo que voy a hacer es, primero, conseguir el pase de batalla A nivel 100, tanto en mi cuenta de PC Como en mi cuenta de consola ¿Para qué? Para tener otros 40 bravo packs más ¿Vale? ¿Por qué? Porque actualmente tengo 20 Más los de consola tengo otros 20 Y ya tengo 40 Y ahora cuando venga la nueva temporada de Solar Raid Voy a tener otros 40 20 por el pase de batalla de mi cuenta de PC Y otros 20 por el pase de batalla a nivel 100 de consola Cuando tenga esos 80 bravo packs Lo que voy a hacer es unificar las cuentas ¿Vale? En el momento que yo unifique las cuentas Tendré en una misma los 80 bravo packs Ahora bien, ¿Qué ocurre si yo abro los bravo packs? Nada más darme ¿Qué ocurre si yo ahora mismo abro aquí los bravo packs? Pues que si yo abro los bravo packs Tanto aquí como en mi consola Si me tocan duplicados Porque como vais a tener Bueno, como vais a ver todo esto Como vais a ver hay 150 elementos de momento ¿Vale? Si tú te metes uno O sea, si tú abres la cuenta aquí Y me toca este Y en consola me vuelvo a tocar este Ya es repetido Como ya sabéis Una de las reglas justamente de esta colección Es que no puede haber duplicados ¿Vale? Así que yo os recomiendo Que os paséis Si tenéis varias plataformas El juego en varias plataformas Que consigáis el 100% del pase de batalla Que en este caso el premium Como ya sabéis Cuesta 1200 créditos Pero te devuelven 600 Si lo completas a 100 ¿Vale? Es decir que te costaría la mitad Pero a cambio de tener obviamente Todo eso Tanto a nivel de alfa pack Tanto a nivel de multiplicadores Normales y de pase de batalla Tanto a nivel de bravo packs Tendréis literalmente todo ¿Vale? En este caso el doble Así que mi consejo gente Es justamente ese Que si tenéis varias plataformas Que os paséis el pase al 100 en ambas Y cuando venga la nueva temporada Vuelves a pasártelo con los dos ¿Vale? Y en este caso si ya quieres Si ya dices Venga va Ya es suficiente Tengo 80 bravo packs Unifico las cuentas Pues bien Tendrás en una sola cuenta Como todas unifican Tendrás en una sola cuenta 80 bravo packs ¿Vale? Y en este caso podrás abrir la colección Y todas estas cositas De hecho yo por ejemplo Tengo aquí como estáis viendo 63 de 150 Pues amigo Si tengo esos 80 bravo packs Pues voy a tener toda la colección completa ¿Vale? O sea A no ser que metan más elementos Que puede ser que los meta Y etc ¿Vale? Pero bueno La verdad es que es un truquito bastante bueno Y en este caso gente Porque no tengo xbox Si tuviera xbox Hacía lo mismo Me subió el pase al nivel 100 Conseguía esos 20 bravo packs Y en lugar de tener 80 bravo packs Por estas 12 temporadas Tendría 120 bravo packs Gente 120 bravo packs Bueno 120 bravo packs Más todos los multiplicadores En fin En fin Todas las cositas Como veis en este caso Bueno En esta temporada Abriré mis alfa pack ¿Vale? Que esta es mi cuenta principal como tal Abriré tanto los bravo packs Como los alfa pack Pero obviamente tras hacer eso ¿Vale? Como veis Tengo por aquí 125 multiplicadores He estado viendo que en consola tengo De 7 días Tengo otros 19 Por lo que ya tendría Ahí tendría De 38 Si no recuerdo mal Y pues en fin Y de estos más al mismo De 3 días en consola Tengo otros 3 ¿Vale? Ah y una cosa muy chula Que esto lo he visto yo Por ahí Bueno Tenéis ahora la captura De Digamos De frente Es adelante Como ya sabéis Como Como estamos haciendo justamente hoy Si tú Ves directos Que tengan drops Como por ejemplo Mi caso Te dan un drop ¿Vale? Cada Depende de las horas En este caso Aquí tengo uno Porque los he estado vendiendo todos ¿Sabéis cuántos tengo En mi cuenta de consola? Lo estaréis viendo justamente ahora Tengo 50 paquetes De eSports de Siege Lo que voy a hacer Es justamente Lo que he comentado Más de lo mismo No voy a abrirlo ¿Vale? Porque en este caso Estos no pueden tocar duplicados Lo que voy a hacer es En cuanto haga esto Que ya os he comentado De subir los pasajes a nivel 100 Tanto en Brutal Swarm Como en Solar Raid Unifico las cuentas Y es entonces ahí Cuando esos 50 Alphapack de eSports Se van a meter en mi cuenta principal Porque todo se va a unificar Entonces va a ser ahí Cuando yo abra los eSports Los paquetes de eSports ¿Vale? Como no me pueden tocar duplicados 50 paquetes Me van a asegurar Que tenga la colección al completo La verdad Porque sí que es cierto Que te pueden tocar Puntos de batalla No sé qué No sé cuántos Pero bueno Igualmente gente También podéis utilizar Todo esto como Una inversión ¿Vale? Tú te vas pasando O te compras por ejemplo El año que viene Cuando meten el Gear Pass Que lo meterán Vas a tener los Battle Pass En por ejemplo En toda la cuenta Y lo que haces es Pues lo que voy a hacer En este caso yo Aunque no lo sé ¿Vale? Yo tengo pensado De momento No sé si unificar la cuenta La verdad no lo sé Pero si digo Yo sigo con mi cuenta de PC Que es con la que juego De normal La verdad Aquí es donde siempre estoy jugando Tal y cual Y lo que puedo hacer es Como tengo cuenta de Play Me paso los pases de batallas A nivel 100 Compro todo a nivel 100 Sigo farmeando De todo el doble No habrá absolutamente Nada en consola ¿Vale? Para así tener Como ya he comentado Más alfapack Más multiplicadores Más alfapack de esport Más bravopacks Y ya está listo ¿Vale? Porque como Bueno si no lo sabéis Aquí te dan uno Por cada plataforma que tengas Es decir Te dan por ejemplo Uno en PC Otro en consola Y si tuviera en Xbox Tendría otro más en Xbox ¿Vale? Yo por eso tengo 50 en consola ¿Vale? Porque nunca los he abierto ahí Entonces pues Digo Si no unifico las cuentas Me seguirán dando Uno en cada plataforma Si no unifico Me van a dar solamente una ¿Vale? Que va a ser en este caso Lo malo ¿Vale? Lo malo Pero bueno No sé la verdad Creo que es un truquito Bastante bueno Bastante importante Si os ha gustado Este pequeño consejo Este pequeño truco Melo O melo truco ¿Vale? Pues agradezlo con un buen like Compartidlo con vuestros colegas Que creedme que es bastante Interesante todo esto Porque oye Vas a poder tener el doble de cosas Y no van a ser duplicadas En cuanto Bravo Packs ¿Vale? Pero bueno Hay gente que hace que tiene Tres plataformas De hecho Yo intenté Bueno Me estuve pensando Y digo Hostia Digo Estoy por Pagarle a alguien Que tenga Xbox Digo Mira toma Hazte una cuenta con este correo Te compro el pase de batalla Para ti la cuenta así Te da la gana toda ¿Vale? Pero en este caso Cuando Bueno Cuando sea nivel 100 del pase ¿Sabes? Te la quito Digamos la unifico a la mía Pero bueno No sé No sé Eso es un poco lo oscuro igualmente La verdad Le pago al chaval porque juega ahí Eh toma Juega ahí Pásame el pase Lo que sea Pero bueno Gente Lo he dicho Que he estado testeando un poquito El tema de las ranques Y es un poco extraño Creo que es mucho más fácil Subir Bueno Creo que es bastante más fácil subir Que bajar De hecho He estado viendo que Va a ser fácilmente Bueno Va a ser muy fácil subir Para aquella persona que sea cobre Y ya va siendo cobre toda la vida Le va a ser muy fácil subir Literalmente a plata ¿Vale? O sea Para aquel que sea cobre de verdad Un cobre que sea Que digas Madre del señor Eh Juega literalmente con el monitor apagado Va a poder subir hasta plata perfectamente Sin que Sin que haga nada Bueno Sin que haga nada Me refiero Porque te va a dar Literalmente 80 puntos Y si pierdes Te quitan 9 No tiene sentido Y así hasta Uff O sea Hasta Hasta mucho rango después Así que bueno gente Sin más Un placer Esto lo pensé ayer en directo ¿Vale? Justamente tanto el tema de El tema de unificar las cuentas de Cropreaction Como los segundos Pero bueno Creo que es algo bastante interesante Bastante guay Cuanto menos Así que amigos Nos veremos Pues en directo Que estaré justamente ahora Si no pues amigos En vídeos todos los días ¿Vale? Recordad que podéis apoyar todos los vídeos Simplemente con algo muy sencillo Muy fácil Y encima gratis Que en este caso es Dando un buen like Amigos No cuesta nada La verdad Y creedme que se nota mucho en el canal Cuando hay apoyo y cuando no Porque si hay apoyo A nivel de comentarios A nivel de likes Hay más visitas Por tanto el vídeo lo conoce mucho más gente Vuelven más comentarios Y más likes Pero si no hay like Hay menos comentarios Y encima pues eso Las interacciones son mucho menores Hay menos visitas Hay menos tiempo Hay menos gente que conoce todo esto Y en fin Otra cosa que no sé si será cierto Me han comunicado En este caso a Pablo Le han dicho que Ibai Mencionó Que quiere jugar A Rainbow Six Siege Con algún creador No sé si será cierto ¿Vale? Lo he preguntado por ahí Pero bueno Ojalá La verdad Ojalá poder jugar Con Ibai Y enseñarle un poquito De Rainbow Six Siege Porque oye ¿Quién mejor que aquí El maestro Melo? Para enseñarle un poquito De cómo funciona todo esto 3,4,4 Amigos Un pasión en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo